¿Qué es el estrés post-vacacional? El estrés post-vacacional es un fenómeno adaptativo, normal, transitorio, pasajero, que tiene una duración muy breve y que se produce cuando hay un cambio en los hábitos que se van adquiriendo en las vacaciones, por más que sean vacaciones cortas, de una semana, de diez días, y que no se ajustan exactamente al ritmo que uno tiene que tener cuando vuelve a la situación laboral. Hay algunos que se adaptan inmediatamente, hay otros que les cuesta un poquito más y no genera o no debería generar ningún tipo de trastorno, ningún tipo de problema, ninguna alteración de la salud mental, etc. Es más, yo diría que si alguna de esas situaciones genera algún problema que tenga entidad clínica, uno debería pensar en que no se debe a eso, sino habría que investigar en el sujeto qué puede haber como para generar esta situación. No volver el último día, el domingo para empezar a trabajar el lunes, no volver el domingo a la tarde, de manera que te quedes de la costa acá haciendo ocho horas y media o diez horas en la ruta dos, y llegues a las tres de la mañana, llegues con todo el estrés que significó eso, te vayas a dormir y al otro día a las seis de la mañana te levantas y puedes trabajar. Tratar de volver y acomodarse un poco al ritmo. Si uno en las vacaciones ha tomado el hábito saludable de caminar, de hacer un poquito más de ejercicio, de moverse, en contra del sedentarismo que tenía en la ciudad y en su trabajo, sería bueno tratar de conservarlo y encontrarse algún horario para sostener ese hábito que va a ser bueno después en el transcurso de su año laboral. En cambio, si cambió el patrón de sueño y, por ejemplo, dormía la siesta o se despertaba demasiado tarde o se quedaba hasta demasiado tarde en la vacación, es conveniente que al llegar inmediatamente acá se vuelva al ritmo que se tenía antes, es decir, levantarse temprano, acostarse temprano, no hacer la siesta, porque esos desarreglos del sueño pueden generar algunos síntomas. Uno comete algunos excesos en las vacaciones, come de más, come con una cantidad mayor de alcohol, come a toda hora y entonces lo conveniente es cuando uno vuelve acá tratar de que otra vez la alimentación sea la razonable, la que uno tenía en el momento en el que trabajaba normalmente y estas cosas ayudan a que la adaptación se haga un poquito más fácil. El otro tip sería empezar en el trabajo por aquellas cosas más agradables, viste que en todo trabajo hay cosas que te gustan más hacer y cosas que no te gustan hacer. Sería recomendable empezar por aquellas cosas que quedaron pendientes o que uno tenga que hacer, que sean las que uno las hace más fácilmente, con más placer o que le representen alguna gratificación especial y de esa manera no meterse de cabeza en las cosas que son más duras y más difíciles en cualquier situación laboral.